Sí, la verdad que es un gusto estar en esta casa, que es nuestra casa hermana, digamos así, junto con la Universidad Tecnológica, nuestra Facultad Regional. La verdad es un gusto que hoy podamos trabajar juntos, una reunión de trabajo muy linda y con objetivos comunes. Y yo rescato también de esta reunión la celeridad y la ejecutividad que tiene esta nueva gestión en cuanto a las acciones. La semana que viene estamos realizando nuestras primeras acciones conjuntas. En lo inmediato ya encontramos algunos elementos comunes. Tenemos carreras comunes, tenemos carreras comunes que también van a acreditación. Y entonces esta complementación va a ser muy importante. Y sí, como dice el decano, ya nomás concretamos una agenda para ya trabajar sobre convenios, que es necesario actualizar, sobre ideas que tenemos que complementar. Y sobre miradas respecto a carreras comunes que nos van a fortalecer a ambas instituciones. Sobre todas las cosas podemos rescatar en esta reunión que entendimos que somos parte del sistema educativo nacional, del sistema superior de educación, muy necesario para el desarrollo y crecimiento de los pueblos, de nuestra provincia, de la nación. Y en la formación de nuestros profesionales tenemos que estar juntos todos y trabajar en forma colaborativa las tareas académicas, las tareas institucionales y también las tareas políticas. Y el objetivo fundamental es la formación de profesionales para nuestro crecimiento. Tenemos un espacio en la provincia donde tenemos tres universidades nacionales que deben complementarse permanentemente. Nosotros ya visitamos al rector y vice-rector de la Universidad de Chilecito y este encuentro creo que fortalece esa mirada de una red institucional de universidades públicas en la provincia. Es muy conveniente que podamos hacerlo complementándonos básicamente con lo educativo, es decir, con los planes de estudios, con los planes de enseñanza, con los nuevos estándares que debemos acercarnos para aprobar y que acerca Coneao, todo lo cual mejora la calidad de las carreras y mejora también el profesional que debe ofrecer y cambiar la realidad y mejorar la realidad que sucede en la provincia y en la región.